Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. Está en clave, ¿no? Tu contraseña del wifi. Que curiosamente se parece mucho a... Ares, Dios y Diego. Ares Hidalgo. El más misterioso, indescifrable y sexy de este trío de dioses. Me conoces bien, ¿no? Raquel. Un mundo más criatorio, ¿no? ¿Sabes? Un mundo a lo mejor no. Pero tú... Yo nunca he escribido a nadie. Pero yo también sé muchas cosas sobre ti que no debería saber. Tanta información que tienes sobre mi llanto es suficiente. ¿Por qué escribes sobre mi llanto? Porque me gustas. ¿Qué haces? ¿Y qué quiere esta chica tan interesante? Que te enamores de mí. Cuando me preguntó qué quería y le dije que quería que se enamorara de mí, nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. El amor no se hace de miles. ¿Y por eso nunca te has enamorado? Es una chica. Era un premio wifi a propósito para poder hablar contigo. ¿Qué? Nunca me había sentido besado. Ares, ¿qué sientes por mí? Te quiero, Raquel. ¿Quién se ríe ahora, Dios griego? Me regaló esta verdad. Luego nos besamos. Y se fue. Vuelvo enseguida, bruja. ¿No vas a decirme ahora? Raquel, pará. No, es que eso es lo que haces tú siempre. Ponerte la armadura. ¿Qué quieres que haga? ¡Pelcerlo, joder! ¡Joder! Tienes una foto con esa camisa. ¿Te has acostado con él? Esto es mi mierda, Raquel. Me encantaría decirte que el problema es que haya pasado algo con Vera. Pero lo que más me duele es que me hayas contado conmigo para nada de lo que te sucedió antes que eso. ¿Tú me quieres? Si algún día, aunque sea detrás de mucho tiempo, te apetece volver a empezar de cero, avísame, porque te voy a estar esperando. Ya te hiciste año con Arizuna. Depende de ti que lo hagas muy segura. ¿Has pensado en este tiempo? Y aún así no puedo olvidar todo lo que hemos vivido juntos hasta aquí. Cada momento, cada rincón, todas las ventanas. ¿Sigues teniéndole? Siento todo lo que pasó. Mucho. Si, mis tiempos nos hemos perdido, vamos a buscarnos hasta encontrarlos. Ariz, que yo quiero estar contigo, pero no quiero ser un secreto. No es el tuyo. Y me va a parecer bien todo lo que hagas, pero tienes que decidirte. Nos vendieron que el amor olía a rosas y resulta que huele a cloro de piscina. O Vera. O yo. Porque cuando no la tengo cerca siento que me falta la idea, ¿sí? Y en realidad me da igual si yo respiro, porque lo que veo en Dios es que no. Por ti yo creo en el amor. Ahora solo necesito que el amor crea en nosotros. Me has salvado la vida. ¿Cuál es la tuya, bruja? No. Renuncio a tener el amor y ahora me apetece más vivirlo. Que quiero roger. Mi única dirección. It's fire on fire. 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 Gracias por ver el video